Vamos a repasar lo que nos dejó una nueva fecha del campeonato de fútbol femenino de la Liga Esperanzina. Estamos hablando de la quinta fecha del clausura que se jugó el pasado jueves por la noche con Argentino y Central que tuvieron victorias. Argentino ganó en Nelson y Central ganó en San Jerónimo. Dos victorias para los equipos sancarlinos. Argentino fue el que jugó en Nelson, enfrentó a las locales a Libertad de Nelson que es un equipo que siempre o por lo menos habitualmente lo vemos en la parte baja de la tabla de posiciones pero que de todas maneras como todo equipo cuando juega como local se hace fuerte fue el caso de Libertad de Nelson que lo perdió por la mínima pero que en definitiva Argentino pudo ganar este encuentro. Valentina Riva y Flavia Esperoni fueron las autoras de los goles para las dirigidas por Fabricio Martinelli que habían arrancado este campeonato con una dura derrota por goleada ante Libertad de San Jerónimo y que ahora ya tienen cuatro victorias de manera consecutiva. Un gran presente para las decanas que se recuperaron y que además recuperaron el liderazgo del torneo porque ahora con la caída de Libertad de San Jerónimo son las nuevas líderes que tiene este campeonato. En la próxima fecha el equipo San Carlino, el equipo Luis Celeste estará enfrentando a Unión de Esperanza que justamente Unión de Esperanza fue el que también jugó en Nelson con victoria 1-0 ante Mitre. Las repolleras que están debutando en este torneo de clausura pero que ya tienen un equipo en categorías formativas así que ese debut en primera división por ahí no está siendo tan drástico como otros equipos que por ahí debutan y no consiguen inmediatamente resultados. Bueno, Unión de Esperanza ya pudo sumar varios puntos. Y hablamos de Central que ganó en San Jerónimo ante Libertad. Nada más y nada menos. Un gran triunfo porque Libertad es uno de los equipos que más puntos ha sumado a lo largo de este año. Si tenemos en cuenta también el anterior torneo. Pero creo que el equipo que dirige Calito Kuchen está atravesando un buen momento más allá de que perdieron el clásico la fecha anterior. Creo que este torneo lo arrancaron con otra imagen. Martina Gutiérrez y Candela Grill, las autoras de los goles. Digo, el torneo anterior central había sido un poquito más irregular este torneo y esperemos que pueda ser un poco más regular y que pueda llegar a los primeros puestos. Va a ser importante para poder pelear por el campeonato. Las chicas avaleras están terceras a tres puntos de argentino que, como decíamos, es el nuevo líder que tiene este campeonato. En la próxima fecha, Central estará enfrentando a Sarmiento de Humboldt. Y justamente Sarmiento de Humboldt fue el que también jugó en San Jerónimo en la cancha de Libertad y cayó 3 a 2 ante Juventud de Esperanza. De esta manera, estas son las posiciones. Argentino es el líder que tiene el torneo con 12. Libertad de San Jerónimo está segundo con 10. Central está tercero con 9 puntos. Juventud de Esperanza y Libertad de Nelson tienen 7. Sarmiento de Humboldt tiene 6 puntos. Unión de Esperanza 4, Juventud de Humboldt 3 y Mitre cierra la tabla de posiciones sin unidades. Mitre de Esperanza, que es el único equipo que ha perdido todos los partidos que lleva en este año 2024 en el Campeonato del Femenino de la Liga Esperanzina.